Esa mujer que me ha dado la vida A esa mujer que me quiere mucho A esa mujer que me ama tanto Que me ama tanto Es mi madre Gracias mamá por darme la vida Gracias mamá por darme tu amor Yo sé que tú has sufrido mucho Has llorado mucho por la situación Te quiero mamá, te quiero mucho Porque sin ti yo no soy nadie Porque sin ti no hay nada en el mundo Sin ti no necesito No existiría Esa mujer que me ha dado la vida Esa mujer que me ha dado la vida Esa mujer que me ama tanto Que me ama tanto Es mi madre Gracias mamá por darme la vida Gracias mamá por darme tu amor Yo sé que tú has sufrido mucho Has llorado mucho por la situación Te quiero mamá, te quiero mucho Porque sin ti no necesito Porque sin ti no soy nadie Porque sin ti no hay nada en el mundo Sin tu madrecita no existiría ¡Gañaba de la cumbia! ¡Gañaba de la cumbia! ¡Gañaba de la cumbia! ¡Gañaba de la cumbia! Gracias por ver el video